En Coatzacoalcos incrementan los trámites de la precartilla. Siga la nota, venga. Durante este periodo vacacional de verano, los jóvenes están acudiendo a la Junta de Reclutamiento a realizar el trámite de la precartilla del Servicio Militar Nacional. El encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento en Coatzacoalcos, Luis Enrique Carmona Vela, dijo que un promedio de 1.150 trámites se han realizado hasta la fecha. Y es que hay jóvenes que se encuentran interesados en ingresar a la Guardia Nacional de ahí que este año haya aumentado el número de trámites. El 80% de los trámites corresponden a jóvenes de 18 años, el 20% restante a jóvenes de 19 a 22 años. En el caso de los jóvenes que buscan ingresar a la Guardia Nacional, ya no tendrían que hacer el servicio militar. El periodo para inscribirse a la Oficina de Recrutamiento Municipal vence el próximo 15 de octubre. El trámite en esta oficina pueden llevarlo a cabo. Del Servicio Militar Nacional son anticipados y remisos. Este año corresponde a la clase 2001. Es en noviembre cuando se lleva a cabo el sorteo para determinar quiénes marchan y quiénes no. En la Cámara, Luis Román Graciela Gómez, Noticieros Televisa.